Sí, volvió, yo creo que cada mano que pegaba era contundente. Como te digo, Wilfredo lo único que hacía era pegarme golpes bajos para poder frenarme. Me pegó dos o tres cabezazos, creo que también lo choqué yo casualmente también, sin querer. No puede ser entre sur y derecho, es medio normal. Pero dentro de todo una pelea linda, fue corta pero linda. Sí, importante victoria sobre un rival de transhistoria. Que entre los papeles estaba difícil, pero ustedes me vieron, se estaba calmado, estaba tranquilo. No decía nada, sabían lo que iba a hacer arriba y era llevarlo por delante en principio. Porque eso que hablan mucho, después hay que constituirlo con golpes. Y yo simplemente no dije nada, me atenuí al respeto como siempre soy, para respetar a todos mis rivales. Pero arriba le faltó respeto y lo traté de llevar por delante y así fue. Ulice, te vimos en el pesaje ayer en la conferencia de prensa del otro día, que vos mantienes la cautela ante lo que él decía, como un modo de provocación de eso, que vengo a robar el espectáculo, vengo a comerme la torta. Y vos siempre te mantuviste cautela y decías que los hombres se ven en el reino. Y hoy quedó claro, ¿pensabas que por allí él podía hacer una pelea tan sucia como la hizo? No, la verdad que yo lo conozco a Wilfredo. Lo he visto, he peleado un montón de veces. Creo que es la primera vez que lo veo cometer tantos errores. Capaz que no fue su intención, capaz que yo no creo mucho en la mala intención, sino que como no me podía parar, capaz que instintivamente recurría a esa forma de querer pararme y me estaba pegando abajo, ¿no? Y ya demasiado, era muy consecutivo. Y menos mal que el árbitro la paró porque el último golpe me dolió muchísimo. Tenía ganas de seguir, pero me iba a costar mucho. Gracias.